Hoy le canto a mi terruño Si llegara al puerto de Coatzacoalcos Pasa por Tehuantepec, también Ciudad Ixtepec Si vela al Molo y a Lagunas, Matías Romero y Mimo Boñé Siguiendo su recorrido, el tren pasa por Sarabia Palomares, Donaquí, Jesús Carranza y Medias Aguas ¡Vaya saludo especial para mis amigos de los pueblos de Mishibaba! Primero, Sushi La Pan, Veracruz Yo me quedo en Mimo Boñé, gozaré de mi estancia Y a los que radican fuera les abrazo a la distancia Los invito a conocer a mi pueblito escondido Entre árboles frondosos, campos llenos de cultivo Sus mujeres son hermosas, con resplandor sin igual Con este traje precioso, traje típico regional Con enaguas y juipiles, son diosas al caminar Danzan los soles sismeños y en la cabeza llevan un chical Sabrosito, sabrosito mi negrita ¡Básale rico! Báilalo, báilalo, báilalo Y voy a un saludo para mi familia bonita La banda ya está tocando, se escucha a la martiniana También la petenera, la sandunga y el fandango Yucatán con sus bombas, Veracruz y sus cantares Guacaca con sus colores y su son es un alarde Báilalo mi sanjuanera, con tu enredo colorado Báilalo mi almoloneña, mi barreña, que mi poblado Bogoñe lo recibe, con los brazos abiertos Bienvenidos a mi pueblo, estaremos muy contentos Zapatéllale, zapatéllale, sabrosito Y así te saluda el maestro Juan Torres De Chicapa de Castro, Oaxaca ¡Sabores, sabores! Y pa' no hacerla más larga, ya con esta me despido Soy su amigo y conocido, de este pueblo tan querido Mi mogoñe, mi mogoñe Te llevo en el alma y en todo mi ser Mi mogoñe, mi mogoñe La tierra hermosa que me vio nacer Es mi pueblo mogoñe ¡Mogñe, mogñe, 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 mogñe!